Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos, sí, sí, con un video nuevo en esta belleza de moto, elegancia y calidad. Así como la ven, hablamos de nada más y nada menos que la Pulsar MS200. ¿Y qué vamos a hacer hoy día? Hoy vamos a hacer tres pruebas de manejo. Sí, así como la escuchan, tres pruebas de manejo probando esta belleza de moto. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! Y antes que todo, he visto que más del 90% que veía mis videos no está suscrita. Suscríbete, no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo. En serio, lo agradezco. Bueno, ya estando aquí me enseñamos, pero vamos a ver cómo nos va en este primer intento. ¡Vamos! Me parece bien después de ese error intentarlo de nuevo. Vamos a ver cómo nos va esta vez. Vamos a ver cómo nos va esta vez. A pesar de que hicimos un buen intento, creo que podemos probarlo una vez más. Ninguna de las dos veces hemos podido pasar de la quinta revolución, así que vamos a intentarlos a ver que nos espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué frustración saber que estuve tan cerca y no pude sacarle más de 130 km por hora! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Y demostraremos toda la valía y potencia de esta moto. Se los prometo, se los demostraré. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Ya saben qué tienen que hacer. Darle like, comentar, compartir. Conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video. ¡Nos vemos! ¡Adiós!